Música Este mambo es para la población Para la población Para el cachorro que se salió de la perdición De la perdición Para el cachorro que se convirtió en un león En un león Libertad para mis hermanos en la prisión Esto no para ni parará Música de calle realidad Esto no para ni parará Para mi gente sinceridad Esto no para ni parará Música de calle realidad Esto no para ni parará Para mi gente sinceridad Desorprendo a un podrimad Directamente del infierno Empieza a recoger su excremento Desde cierto al estilo opulento Soy el líder de este cuento Solitario y ermitaño Veo como pasan los años Con esfuerzo escalando perdaño Con lo instrumental esta letra la apaño Música de fondo Música de fondo Para la población Para la población Para el muchacho que se salió de la perdición De la perdición Para el cachorro que se convirtió en un león En un león, libertad para mis hermanos en la prisión Perdón, si no soy el mejor Simplemente soy un relator de la población Resurguí de la ceniza siendo más fuerte Me hace cuenta que hay vida después de la muerte Llevo a lo mío en el corazón y la mente No busco la fama, no busco la gloria Enfadado con etapas de victoria, aferrado a la victoria De la pobla para la pobla Del gueto para el gueto Esto es Calama, Coquimbo El loco crío es la suya una vez más Este mambo es para la población Para el muchacho que se salió de la perdición Para el cachorro que se convirtió en un león En un león, libertad para mis hermanos en la prisión En un león, libertad para mis hermanos en la prisión En un león, libertad para mi